Música Protégeme Dios mío, porque me refugio en ti Protégeme Dios mío, porque me refugio en ti El Señor es la parte que me ha tocado en herencia Mi vida está en sus manos Tengo siempre presente al Señor Y con Él a mi lado jamás tropezaré Protégeme Dios mío, porque me refugio en ti Por eso se me alegran el corazón y el alma Y mi cuerpo vivirá tranquilo Porque tú no te abandonarás a la muerte Ni dejarás que sufra yo la corrupción Protégeme Dios mío, porque me refugio en ti Enseñame el camino de la vida Sáciame de gozo en tu presencia Y de alegría perpetua junto a ti Protégeme Dios mío, porque me refugio en ti Enseñame el camino de la vida